Tenías que ser tú La felicidad Y puedo reír Si triste estoy Si pienso en ti Con nadie jamás Me puse a cantar Con otra mujer Nunca encontré Por qué respirar Por toda virtud Que existe en ti Por tus errores Te quiero así Tenías que ser tú Y siempre tú Tenías que ser tú Tenías que ser tú Y siempre tú Tenías que ser tú It had to be you It had to be you I wandered around And finally found That somebody who Could make me be true Could make me be you Or even be glad Just to be sad Thinking of you Some others I've seen Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be bust They wouldn't do For nobody else For nobody else Gave me a thrill It had to be you It had to be you It had to be you